Y hermanos y amigos, la Biblia nos muestra que la edad de los milagros no ha pasado. La sanidad divina y los milagros son parte del ministerio del Señor Jesucristo hoy en día. Bendito sea Dios. En los días bíblicos, cuando Jesús anduvo en aquel cuerpo humano por la tierra, dondequiera se movía, sanaba a los enfermos, llevaba su palabra y sanaba a los enfermos. Señor, sea bendito el Señor. Y era realmente algo maravilloso los milagros que el Señor hacía. Eso era parte, parte de su evangelio. Mi alma te alaba Jesús. Y según él predicaba, la gente se sanaba. Y multitudes de personas eran sanados de todo tipo de enfermedad. Ahora, eso naturalmente es maravilloso, pero lo más grande es que eso no ha cambiado. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. ¡Alabándose a Dios! ¡Hay poder en Jesucristo! Quiere decir que el que está aquí en esta noche tiene que tener la confianza de que aquí no es el hombrecito que está aquí el que sana. Aquí el que sana es el Cristo que resucitó entre los muertos y que está aquí por medio de la persona, del Espíritu Santo. Ese es el que sana y está ahí pegado de usted en todo sitio. Aquí está, al lado de cada vida. Aquí, frente a cada persona que está aquí. Ahí está, por medio del Espíritu Santo para bendecirle a usted y sanarlo a usted en esta noche. Y ahí está, y allí está, y acá está, y con los siglos de Dios está aquí, y aquí arriba está, y por todos lados está, y se muere en este lugar. Esto está saturado, saturado de su presencia. ¡Alabándose a Dios! ¡Uy, la soja más! Es cuestión de que usted crea y quiera recibir, anhela en su corazón recibir de Dios. Él nos da los anhelos en nuestro corazón. ¡Sea bendito el Señor Jesucristo! Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, aún en los días más remotos del Antiguo Testamento, ya Dios prometía sanar a los enfermos. Éxodo capítulo 23, verso 25. El Señor dijo esta palabra, dijo, Y vosotros serviréis a Jehová vuestro Dios, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¡Fáigalo! Bueno, si esos eran los días del Antiguo Testamento, ¿cómo será ahora? Cuando dio a Cristo, murió en la cruz del Calvario y redimió todo. Y crucificó toda maldición. ¡Alabándose a Dios! ¡No hay maldición que no fuera crucificada! Crucificó el pecado, pero crucificó el SIDA, crucificó el cáncer, crucificó todo lo que el diablo ha puesto para oprimir la pura humanidad. Todo está ya vencido. Cristo está aquí para darnos lo que ya él compró. ¡Alabándose a Dios! ¡Solamente crea en Él! Y reciba que Él está en nuestros medios. ¡Gloria sea al Señor Jesús! Mi alma te alaba. Ahora, fíjense las palabras que Dios trajo a los hijos de Israel en aquellos días remotos. Vosotros serviréis a Jehová, vuestro Dios. Esto no es para cualquiera. Esto es para el que se dispone a servirle al Dios del Cielo. Esto no es milagrería, ni curandería, ni ninguna otra idea del diablo. Esto es sanidad que viene de arriba del Cielo de parte de Dios. Y es para los que están dispuestos a servirle a Él. Servirás al Señor tu Dios, dijo, yo quitaré, yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Y el SIDA, que no hay un caso que haya podido sanar la ciencia, lo quita en un segundo el Dios del Cielo. Y el cáncer, que es incurable, lo quita en un momento. ¡Alába lo que Él vive! Y el Parkinson, y la diabetes y la artritis, que son incurables, las quita el Dios del Cielo. ¡Alabado sea Dios! Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Yo quitaré toda, no hay excepciones, enfermedad en medio de ti. Pero hay que servirle a Dios. Hay que buscar a Dios. Este no es para cualquiera que quiera sanarse, para después irse a las maldades de esta tierra limpia. A perderse a cada vez en el mundo. Dios no es ningún Dios falto de inteligencia. Dios lo más que tiene es inteligencia. Dios quiere sanar a la humanidad, para que la humanidad le sirva. ¿Y por qué Él quiere que usted le sirva? Para salvarlo. Para que usted sea propiedad de Él por los siglos y los siglos. Para que usted no se vaya a la condenación. No se vaya al infierno, sino que usted sea ciudadano del reino de los cielos. Para eso es que Él quiere que usted le sirva. ¡Al amado sea Dios! Si Él no necesita su servicio, si Él tiene millares de ángeles que le sirven. Él quiere que a usted le sirva para Él salvarlo a usted. Por eso la sanidad divina es algo que viene para la gente que busca al Señor. Que clama a Dios con confianza. Ahora, le prometió algo más a los hijos de Israel que está en pie hoy en día. Le dijo, yo bendeciré tu pan y bendeciré tu agua. Oiga eso. Bueno, yo voy a predicar a esa república donde hay contaminación larga. Y viene el agua frente a mí. Tú me prometiste que bendecirías mi agua. Mira, hay que estar con vegetales. Tú me prometiste que bendecirías mi pan. Bendíselo. Germen que esté ahí se muere. El virus que esté ahí se muere. Si está el cólera se muere. Sonríese que al Señor le ama. Pero ¿para quién es esa bendición? Para los que le sirven. Servirás al Señor tu Dios. Quitaré toda enfermedad. Bendeciré tu pan y tu agua. Alabado sea Dios. Ore siempre por la comida que se va a comer. No le caiga como el que apaga fuego la comida esa. No, tranquilo. Sonríese que al Señor le ama. Si este se prende la comida y reclama a Dios lo que prometió. Bendice esto. Que me caiga como una bendición. Que yo lo dijera perfectamente. Que me dé salud para yo servirte como debo servirte. Así que si hay mujeres en esta noche aquí que son estériles. Que su matriz no funciona. Que lo operaron todos esos órganos. Y anhela tener un hijo. Esta es la noche que cuando pase al frente. Ahora por los enfermos. Ponga la manita sobre el viento y diga. Tú dijiste que no habría mujer que aborte ni que sea estéril. Alabe lo que Dios hace. Dios es poderoso y fiel para cumplir lo que ha prometido. Bendito sea el Señor Jesucristo. Es noche de victoria. Esas promesas están en pie. La edad de los milagros no ha pasado. El Dios del cielo es el mismo. No ha cambiado. Él no tiene que cambiar. Él es perfecto. Alabado sea Dios. Todo está en pie. Todo está disponible. Para los que se disponen a servirle a Él. Ahora, oiga este punto claro. Ahora estamos en la dispensación de la gracia. Edad del cristianismo. En un nuevo pacto mucho mejor que el que tenían los del antiguo de esta mente. Lo único que está en pie igualito es que todavía Dios le demanda que se le sirva a Él. Pero ahora para servirle a Dios hay que servirle a través de un Cristo que murió en la cruz por usted y por toda la humanidad. La única forma de llegar a Dios ahora es a través de su Hijo Jesucristo. Y usted tiene que aceptar a Cristo. Y en el segundo que acepta a Cristo, todas esas promesas que le hicieron a los hijos de Israel son suyas. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Es noche de victoria. Ahora, cuando Dios le prometió a los hijos de Israel sanarles las enfermedades y les servían. Mucho antes de eso, los hijos de Israel habían estado esclavos del imperio de Egipto. Y el faraón los esclavizó y los puso a hacer ladrillos en el fango a las horas que se le antojaba a los egipcios. Y por más de cuatrocientos años vivieron en esa terrible esclavitud. ¿Y por qué eso? Si es Israel era el que el pueblo vivió. La Biblia lo dice claramente. Por sus rebeliones, por su desobediencia, por su idolatría, por sus maldades, Dios permitió esa esclavitud. ¿Alabas lo que él vive? Pero oiga, ¿hoy en día es lo mismo? Es silencio, se le fue el gozo a media gente. Hoy en día es lo mismo, la mayor parte de la humanidad hoy en día está en esclavitud. Es una esclavitud peor que la de los hijos de Israel. ¿Cuál esclavitud es esa? Oígalo, la Biblia lo dice. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Alabado sea Dios. Es la esclavitud del pecado. La esclavitud de los hijos de Israel, haciendo ladrillos en el fango, lo deshacía físicamente. Se estenuaban, se enfermaban. ¿Cuántas cosas? Pero la esclavitud del pecado es esclavitud de muerte, esclavitud mortal, esclavitud que le enviará a usted la eterna condenación. Por eso usted tiene que ser libertado. Y esta es noche de liberación, esta es noche de bendición, esta es noche de victoria. El Salvador está aquí, el Redentor está aquí. Usted recibe a Cristo en esta noche y saldrá de esa esclavitud. Alabado sea Dios. ¿Y por qué es que el pecado es esclavitud? Porque en el pecado usted está obedeciendo, obedeciendo a un tentador. Y ese es nuestro enemigo, el diablo. Eso es que hace pecar la humanidad. Y montones de gente que fuma, no quieren fumar, porque saben que la... Saben bien claro que el cigarrillo causa cáncer pulmonar. Miráse los letreros que hay por ahí, por la carretera. Anuncia muy lindo ese veneno satánico. Señor, reprenda al diablo. Y la falta de misericordia que hay en el mundo hoy en día. Sin importarle el letrero que dice abajo, oficialmente del gobierno de este país. Que se anuncia que causa cáncer pulmonar y dos enfermedades más. Pero ahí fue el gozo de mucha gente. Sin embargo, montones de gente que saben que causa cáncer pulmonar, siguen fumando. Pues están en esclavitud. Son esclavos de un tentador que los hace fumar. Otros están en la droga y desesperados por salir de esa esclavitud y no pueden. El tentador los tiene dominados, están en esclavitud. Otros están en la homosexualidad y quieren salir de eso y no pueden. Un pecado mortal como ese que los va a enviar al infierno. La campaña de Hartford vino un varón. Mira, hermano, se paró ahí al frente y yo quería que era una mujer que estaba al frente de mí. Hablando conmigo y yo estaba hablando para mí con una mujer. Y este hermanito vino por el frente y me dijo, mire, ese es un varón, ese es un homosexual. Yo lo miré bien y dije, ay Dios mío, qué cosa terrible. Pero hermano, se entregó a Cristo, alábe lo que él vive. Aceptó a Cristo. Y cuando le oramos, lo llenó del Espíritu Santo ahí mismo. Alábe lo que él vive. Cuando el Espíritu Santo vente, el diablo homosexual se tiene que ir. Se ha bendito el Señor Jesucristo. Y al ratito se iba a la plataforma a testificar a un joven que viene el lunes allá. El temporario nos tocó, gracias a Dios. Y él estaba en el auditorio el lunes y aceptó al Señor, se reconcilió y se había apartado. Estaba en la droga, hundido. Dios lo libertó el lunes. Y vino a testificar a los otros noches, estoy libre, hermano, estoy también. Gloria a Jesús. Hay esclavitud, pero hay un libertador. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Hay esclavitud, el pecado es esclavitud. Pero Cristo liberta al pecador. Alabados a Dios y le da vida nueva. Para que viven victoria aquí abajo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Mi alma te alaba. Y los hijos de Israel por desobedientes y pecadores y rebeldes contra Dios cayeron en aquella esclavitud terrible. Pero cuando pasaron más de 400 años de esclavitud, ya no resistieron más. Y en su angustia clamaron a Jehová. Oiga eso. Mire el amor de Dios, lento para la ira, grande en misericordia. Que el que a él viene no lo echa afuera. Y las personas pueden haber pecado contra él una, dos, diez, cien veces. Y cuando humillados vienen, perdóname, te perdónen intrastránicamente. Ahí no hay rencores en ninguna clase. Hay amor y hay compasión hasta que sobreabunda. Bendito sea el Señor Jesús. Cuando clamaron a Jehová en su angustia, les envió un libertador. Y apareció un hombre que no sabía ni hablar bien. A Egipto con una vara en la mano. Pero mire qué cosa. A rescatar más de dos millones de esclavos. Al faraón que tenía un ejército poderoso. Era el primer imperio mundial que existió. Egipto. Y a quitarle más de dos millones y medio de esclavos. A ese tirano. Armado de una vara. Qué disparate. Los disparates de Dios son más prudentes que todos los grandes de aquí abajo de la tierra. Él sabía que venía con una vara, pero venía con el Dios del cielo detrás de él. Y cuando andamos con Dios, andamos en victoria. Cuando andamos con Dios, ni un ejército se resiste. Cuando andamos con Dios, todo sale bien. Cuando andamos con Dios, no hay derrota. Cuando andamos con Dios, el diablo es aplastado bajo nuestros pies. ¡Alabamos y a Dios! ¡Llámalo y azoja! Usted puede andar en un Cadillac o en un Lincoln sin Dios. Y está mal. Está andando mal. Va de espaldas a la victoria. Y puede andar en un florito viejo por ahí, haciendo ruido. Y está con Dios. Está caminando en un carruaje del cielo. Sonríase que el Señor le ama. Aquí lo importante no son los losos terrenos, es andar con Dios. Caminar con Dios. Hay que dar la victoria. Caminamos con Dios. Y la victoria es nuestra. ¡Alabamos y a su nombre! Y Moisés con su vara, entró a Egipto, subió al palacio y le dio una orden al faraón como si fuera cualquier hijo vecino. ¡Suelte ese pueblo! Que se vaya a adorar a su Dios al desierto. Aquí lo manda Jehová para darle ese mensaje. El faraón se le rió en la cara. Dijo que mire, tanto loco que hay aquí en Egipto. Y viene uno más ahora. Uno más ahora. Pero ese era el loco del manicomio de arriba. Alá, lo que se le ama. Y echó fuera del palacio a Moisés y a Arón que le acompañaba. Pero comenzó un ministerio de milagros y de juicios tan terribles sobre Egipto. Que el pueblo de Egipto estaba lleno de temor, temblaban. Pero el faraón endurecía su corazón y no dejaba ir al pueblo. Hasta que llegó un momento en que Dios le dijo, mañana va a tener que dejar ir al pueblo. Pero dale esta orden a los hijos de Israel esta noche. Moisés se fue a los hijos de Israel y le dio la orden. Cada familia tenía que matar esa noche un cordero. Y tenían que comerse la carne del animal. Y la sangre la tenían que derramar sobre los postes y dinteles de las puertas de cada casa. Y Dios le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que esta noche va a pasar la muerte a la medianoche por todo el territorio de Egipto. Y va a entrar en las casas y va a matar el primogénito de cada familia y el primogénito del animal. Pero en las casas donde haya sangre en las puertas, la muerte no podrá entrar. ¡Alabándose a Dios! ¡Y la Sáhama! Y Moisés le dio la orden a los hijos de Israel y gloria a Dios que obedecieron. Porque era una orden de vida o muerte. Obedecían y la muerte no los iba a poder tocar esa noche. Desobedecían y iban a saber lo que era la tragedia de ver la muerte entrar en sus casas. Bendito sea el Señor Jesús. Pero obedecieron. No hay nadie más inteligente que el que obedece a Dios. No hay nadie más sensato y más prudente que el que está alerta a cuál es la voluntad de Dios para usted moverse en obediencia. ¡Sea bendito, Señor Jesucristo! La isla lo dice. ¿Hay algún inteligente? Busque a Dios. ¡Alabándose a su nombre! Dios no reconoce inteligencia en la ecuatería espacial, ni en la electrónica, ni en la historia, ni en ninguna de las cosas de aquí abajo de la tierra. Dios reconoce inteligente a los que le buscan a Él. Porque los que le buscan a Él van a tener herencia eterna con los benditos del Dios del cielo. Los que le buscan a Él van a ser inmortales. ¡Alabándose a Dios! Los que le buscan a Él, la muerte no podrá tocarlos jamás. ¡Alabándose a Dios! Los que no buscan a Dios fracasarán tarde o temprano. ¡Sea bendito el Señor Jesucristo! Y los hijos de Israel obedecieron. Y aquella noche que la familia mató a su cordero. Y se comieron la carne del cordero. Y la sangre la derramaron en las puertas de las casas. Todas las puertas de las casas de los hijos de Israel estaban manchadas con sangre. Fíjense que ese era un tipo. Una figura. De lo que miles de años más tarde hoy iba a ser. No para los israelíes solos, sino para toda la humanidad. Lo único que cuando llegara ese momento glorioso. No iba a matar ningún cordero, ninguna familia. No, Dios iba a sacrificar su propio cordero. Y hace casi dos mil años eso ocurrió. Y Dios envió su propio cordero a esta tierra. Cristo Jesús, su hijo. Y en la cruz del Calvario se dejó matar por todos nosotros. Y el madero del Golgota se bañó con sangre redentora. Alabándose a Dios. Y todos los que aceptan a Cristo hoy en día. Se lavan con esa sangre. Se cubren en esa sangre. Y la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Alabados y a Dios. Pobenoso Jesús. Quiere decir que lo de hoy sí es sublime porque es para todo el mundo. Porque Él por todos murió. En aquella noche antes del éxodo, los israelí derramaron sangre cada uno por ellos mismos. Nadie más. Pero ahora la sangre se derramó por toda la humanidad. Él por todos murió. El que viene a Él no lo echa afuera. Él quiere que todos se arrepientan y vengan a Él. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos seamos salvos. Alabados y a Dios es el que se pierde porque quiere perderse. Alabados y a su nombre. Pero miren, usted es inteligente. Pero crearon una imagen semejante de Dios. Ustedes de inteligencia. Que millares que están hoy en día abajo en los tormentos, en los profundos del infierno, darían cualquier cosa por estar aquí en Waterbury en esta campaña esta noche. Miren, le aseguro que no esperarían ni el llamado. Si le dieran la oportunidad de salir de allá abajo y de pronto aparecer aquí, ¿no esperarían el llamamiento? Estarían de cabeza abajo a la plataforma gritando, perdóname, estés misericordia de mí. Porque ya han probado lo que son las tinieblas, las tinieblas de la condenación, el tormento que hay allá abajo. Pero los que están allá abajo ya no tienen oportunidad. No tendrán oportunidad jamás. La tuvieron aquí afuera mientras estaban vivos aquí afuera. La oportunidad es aquí. Ahora es la oportunidad. Mientras usted respira aquí afuera. Es la oportunidad. Ahora es la oportunidad suya. Este es el momento de Dios para usted. Este es el momento sublime de victoria para usted. No se vaya sin Cristo. ¡Ay, osoba! No se vaya sin Cristo de aquí en esta noche por nada. Que esta es noche de Dios. Señalada para usted en la plenitud de su amor y su misericordia. Benvítose al nombre de Jesucristo. Y aquella noche terrible. Allá en Egipto, a la medianoche, la muerte pasó por todo el territorio. Y entraba en las casas de los egipcios. Y solo se oía el alarido de terror. Cuando el primogénito de cada familia era matado. Y el primogénito de cada animal era matado. Y se oían los gritos. Y se llenó de gritos todo Egipto. Y cuando se le subió en el palacio al faraón. Porque la muerte no respeta al faraón, ni respeta al palacio, ni respeta a nadie. Solamente respeta a los que están llenos del Dios del cielo. ¡Alamados a Dios! Contra eso no puede. Se le subió al faraón en su palacio y le mató al primogénito. Cuando el faraón vio a su hijo primogénito muerto. Ahí se le fue la valentía y se le fue la dureza del corazón. Y a esa hora de la noche llamó a Moisés. Y Aarón le dijo, mañana pueden sacar a ese pueblo y llévenselo. Avancen y llévenselo. Y allá cuando oren al Dios de ustedes en el desierto. Oren por mí también, no sé que me maten a mí también. ¡Alamados a Dios! Cuando los valientes ven la mano de Dios apretar en la forma violenta que Dios tiene que apretar a veces. Se le va la valentía a los zapatos. Mi alma te alaba Jesús. ¡Se ha bendito el Señor Jesucristo! Y amaneció aquel día glorioso. El día del éxodo. La salida hacia la tierra prometida. Oye, hoy el día estamos en una situación muy similar. Sonríe, se le ama. Estamos esperando una gloriosa mañana que se acerca. Todo está cumplido, óigalo. Todo está cumplido. Está a punto de suceder. En cualquier momento puede suceder. Hoy puede ser, puede ser hoy mismo, puede ser mañana. Todo está cumplido. Pero viene una mañana gloriosa en que el pueblo de Dios que está aquí, en peregrinaje aquí abajo, en batallas y en pruebas y en luchas aquí abajo, va a salir en éxodo. Salida hacia la tierra prometida. Que no es la tierra de Canaán, donde se fueron los hijos de Israel. No, es el reino de los cielos que los espera allá arriba. Más allá de las estrellas. Hoy se va y asoma. Más allá del sol. Ahí vamos nosotros. ¡Alamados a Dios! Eso está a punto de suceder.